Hay una cuna que te está esperando Aquí en nuestra casa la estoy adornando Le puse un lacito y la llené de amor Y cuando tú llegues te dará calor De noche la miro y ahí te imagino Que estás dormidito soñando conmigo Ya quiero que nazcas, ya quiero que vengas Ya quiero tenerte mi niño querido Hay una cuna que te está esperando Aquí en nuestra casa la estoy adornando Le puse un lacito y la llené de amor Y cuando tú llegues te dará calor De noche la miro y ahí te imagino Que estás dormidito soñando conmigo Ya quiero que nazcas, ya quiero que vengas Ya quiero tenerte mi niño querido Ya quiero tenerte mi niño querido